ya sabía yo que iba a venir y colchito para vos y uno para mi a donde te vas yendo ahora? a la escuela a bajar? si hermosa mañana verdad? hasta las 23 horas hermosa tarde y hermosa noche verdad? desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche? si si hoy es de corrido hay que pedir aumento urgente gente querida como andan? bienvenidos una vez más supongo que muchas veces habrán escuchado mencionar de algún que otro pueblo fantasma y ese término se les da por lo general a lugares que en algún momento tuvieron un ritmo de vida en particular y por alguna u otra razón eso en determinado momento se terminó o se fue apagando de a poquito con el tiempo este es un lugar que vengo por primera vez miren lo que son los caminos por acá tierra negra y absolutamente seca esto cuando llueve debe ponerse imposible de andar y un lugar que está metido en lo profundo de un monte espeso que la verdad tiene pinta de ser no sé si inhóspito pero bastante difícil vivir en este lugar al menos para el que no está acostumbrado como yo esto es un muy pequeñísimo paraje de entre ríos llamado miñones en el camino voy a ir viendo a ver si me encuentro con gente que me pueda contar en primera persona más acerca de eso así que vamos poniéndonos en marcha como anda usted? bien molesto un segundito no 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 Iván es mi nombre tiene dos entradas ah para que lado? si dos entradas tiene miñones pero sobre la ruta o por esta camina? por la ruta nomas entra por allá y si no está se va todo para el poblito para miñones para la visa le pregunto porque esto era una estación no? acá si no está sin miedo ajá no sé si usted y aquella también anda en la casilla en la casilla también aquella que está allá? si y después había otra sala también que perdió juegos y ahí está la iglesia y hay manera de llegar? si ahí se puede llegar y vos tenés que agarrar nomas y pegarle nomas para la ruta de Dios cuánto más o menos? si como dos leguas por ahí 10 kilómetros ponerle 10 kilómetros acá debe haber 30, 40 horas pero antes había mucho como cien y pico habitantes doscientos así que quedaron 30 habitantes nomas? si tal vez si hay 30 usted es relativamente joven pero en la época de los 90 habrá sido bastante difícil lo que vivió el pueblo por acá no? si porque se sacaron los trenes si esto está parado porque vivo surma casi no lo había estado parado y lo roban todo ah si? si lo sacan todo si metete pasar para otro lado y saca la puerta chusmear un poquito verdad? como era tu nombre? Gonzales Nicolás miren esto gente a cuantos les traerá un hermoso recuerdo de este molinete para no romper la tradición voy a entrar por él la sensación desoladora que se siente al estar acá es especial en pocos lugares la había sentido la verdad quiero ir tratando de transmitirles todo lo que voy experimentando a medida que recorro el lugar porque estaciones abandonadas he visto varias pero ahora que conocí un poco más de la historia del porqué del abandono de las estaciones comprendí mucho más la dificultad por la que pasaron las personas que vivían en parajes así en aquel entonces no? estoy hablando de la época de los 90 en argentina cuando de un momento para otro de 35 mil y pico de kilómetros de líneas ferroviarias que había en el país se redujeron a poco más de 10 mil así que imagínense el daño que fue para estos lugares no? que estaban comunicados únicamente por el tren como me contaba este hombre si ellos no estuvieran hoy viviendo acá esto estaría abandonado completamente como algunas otras que ya recorrí anteriormente parece un gallinerito no? si si voy a ir viendo que nos vamos encontrando a medida que vamos recorriendo voy a empezar por acá por la parte de la estación pero vamos a ir más a aquel lado porque sé que hay unas cuantas cosas más también en los baños allá a lo lejos se ve una de las casitas en su momento pertenecían a las personas que trabajaban acá en el ferrocarril no sé cuántas debe haber de esa pero yo alcanzo a ver una sola ahí bueno este paraje de miñones pertenece al distrito francisco ramírez estoy en el departamento de federal esos techos siempre me gustaron miren la madera como fue deteriorándose según tengo entendido este tramo del ferrocarril iba desde federal hasta san jaime que está un poco más allá adelante y desde san jaime entre ríos hasta curuzú corrientes iba otro tramo más el tren por acá comenzó a funcionar aproximadamente en 1925 26 por ahí y como les decía hasta los años 90 que fue cuando bueno se redujo y privatizó todo el asunto dejando no solamente a pueblos fantasma así como este sino que a miles y miles de familias sin trabajo que directa o indirectamente dependían del trabajo ferroviario ahí me comentaba de lo que yo recién les hablaba aparte de esa primera casa que se ve ahí enseguida no más hay una más y son las únicas dos que hay acá que también pertenecían a la gente de la estación escuchen el sonido del molino girando eso es impagable vamos a seguir un poco más allá mientras tanto pueden ir suscribiéndose al canal si es que todavía no lo hicieron eso me ayuda un montón si les está gustando este vídeo pueden ponerle un me gusta también así nos ponemos todos contentos acá un poquitito más adelante campo adentro me encuentro con esta escuelita primaria número 50 héroes de Malvinas y bueno dicho sea de paso hoy comienza la actividad escolar así que ahí deben estar adaptándose tanto los alumnos como los maestros ahí se puede oír algo pero no voy a molestar vamos a seguir está lleno de avispas acá espero poder rajar antes que me pique alguna miren ahí se ve como acá cruzaba la vía y está completamente tapado de tierra y de yuyo y va a dejar el auto acá en las sombras porque hace mucho calor pero miren revolotean un montón de avispas así que acá supongo que debe ser por estos espinillos lo voy a tener que dejar más atrás en el sol nomás porque si me voy a poner el sombrero porque está fuertísimo hoy me siguieron hasta acá que no me piquen fuera 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 acá vemos una capillita en este momento está cerrada Nuestra Señora del Rosario de Pompeya se llama no sé si llegan a percibir el ambiente desolador que yo puedo notar acá mientras estoy grabando esto se me paran en las manos las guachas como que están investigando y este quién es y allá adelante veo una casita esa sí está literalmente en el medio de la nada voy a intentar a ver si alguien me escucha desde acá no hay nadie y está cerrado el portón así que no no voy a poder pasar igual voy a rajar de acá porque hasta ahora no me pico ninguna pero no quiero tentar al destino la verdad tenía ganas de meterme a investigar un poquito por allá adentro pero no pude por las avispas pero vamos hola estoy golpeando las manos hace un rato hay un hombre Allá adentro Pero no sé si me alcanza a escuchar Recién parecía que me miró Pero Tampoco sé si me vio Miren esta casita donde está acá En el medio del monte Se ve que es una persona muy mayor Y aparentemente está acá sola Porque le estoy preguntando si puedo pasar Y me mira nomás pero no me responde nada Y está como todo cerrado acá No encuentro por dónde acercarme Me lo voy a jugar Hola ¿Cómo le va? Bien ¿Viene usted? ¿Permiso? Un gusto ¿Cómo es su nombre? Bien ¿Cómo? Pero usted vive solo acá ¿Usted vive solo acá? Sí, hace mucho ¿Cuántos años tiene usted? Pues ya Tirando 89 ¿Por ahí anda? ¿Tirando 89? Sí ¿Y vio toda su vida acá? Sí Iba a ser 40 y pico ¿Tiene familia usted cerca? Sí Ahí nomás Venía recorriendo el lugar Y bueno Me llamó la atención su casa Vi que alguien vivía acá Y dije Me voy a acercar a charlar un rato con usted ¿Usted siempre trabajó en el campo? Sí Bueno, trabajaba a todos lados Nos quedaba en un lado Hasta resistencia Saco de aquel lado Me fui a trabajar Y qué hacía por ejemplo Siempre Lo vinque corriendo lo recorría todo Ah, sí Y usted Me gustaba mucho corriendo Aquí en el territorio estaba Villaguay, Mondú Sí Concordia ¿De qué ciudad es usted? ¿Dónde nació usted? Yo soy de San Jaime Ah, usted es de San Jaime Sí Ajá Conozco a San Jaime Ajá Se identificó ahí Yo lo conocí Que a este niño Viejo Ahí en Ferrada Andaúna Ah, pero está más lejos Más Es mayor un año Que yo Trabajaba aquí En estancia Con él Él era capaz Y yo Estoy viendo esto acá ¿Eh? No tiene luz acá No Se maneja con la vela Sí Con la vela Pero quedó que nada Ah, no A mí después me dijo Muchachos Y la compañera No Se paga ahí Están todos Lavo los palos No pasó nada No, no pasó ¿Y cómo hace con la carne Por ejemplo Y eso Para La carne Sí Yo se trae Cuando me cobro O cada medio De esperar Ajá La carne Cuando me cobro Me trae Ah, sí Sí Pero acá no puede guardar La carne Digamos Porque se queda fea No Acá Hay que sacar Al día Para el día No Para el día Sí Cuando usted necesita algo Por ejemplo De urgencia ¿A quién le pide ayuda acá? Si tiene que ir a No sé A comprar algo A algún lugar O al médico ¿Cómo hace? ¿En qué se va? Yo lo voy en Remis ¿En Remis? Sí ¿Pero lo llama usted? Tía allí La mujer Del Choc Ah Tiene un mes Ajá Pero ahora hace mucho Pero ese día Mi joven Mi nieta Me dijo Que tranquilo Que ella me iba a cobrar Yo cada mes Me iba a cobrar ¿Su jubilación? Sí La jubilación Y después Ahora Me trae ella Después Hoy La propina Que me cobre Y me trae Y me trae Algunas cosas Y por ejemplo ¿Qué suele comer usted? O por ejemplo Hoy ¿Qué va a comer acá? ¿Hoy? Ajá Por ejemplo Sí Yo como cualquier casita Yo comía Si hambre El morirse Un pedito Por padre ¿Ah sí? Sí ¿No tiene teléfono? No ¿Vive naturalmente? Ah no No Acampé No 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 Lo único que tengo Es la radio ¿La radio? Ajá Que la escuchaba recién Sonar cuando llegué Sí La radio ¿Y agua? ¿Agua tiene? Sí La última Ah la bomba Que está allá Ajá Veo que tiene El bastón acá ¿Usted puede caminar bien? Con el bastón camino Es más firmo Antonio González Sí Un gusto conocerlo Igualmente Vamos a seguir viaje Bueno Que le vaya muy bien Muchas gracias Gracias por Por tu tiempo Sí bien Bueno Que le vaya bien Gracias ¿Y en qué anoche? En el auto Lo dejé allá Ah no Sí Sí ¿Necesita algo usted? No Que lo lleve a algún lado O algo No No ¿Seguro? No Muchas gracias Me gustó conocerlo Igual Le voy a prender la radio otra vez Sí Y yo se la apague Para poder hablar Reclamo puntual Ahí está bien Ellos hacen una grilla De trabajo Para que vean que no estoy mintiendo Bueno miren Estas son chiquititas De estas está minado por acá No sé si tiene que ver el tipo de clima El suelo de la verdad no tengo ni idea Pero está lleno Y recién dentro de la casa de Antonio había de las grandes también ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nelson Rodríguez Iván un gusto Cecilia Cecilia un gusto Creo que vienen con la motosierra Estaban cortando leña No estaba trabajando Yo haciendo una mensura ¿Qué sería eso? Limpiado un montecito Vos lo mencionaste un montecito Esto es todo monte ¿No? Esto es todo monte Hablando con Antonio acá Él me decía que no tienen luz Por ejemplo en el caso de ustedes ¿Sí? No Tampoco Ah tampoco Se acostumbran Yo hace rato Yo hace un año que estoy acá Pero yo hace años ya que están sin luz Y ahora los políticos hicieron toda la instalación ahí Pero Eso te iba a preguntar porque veo que están los Está toda la instalación pero no pasa nada Bueno ojalá que pronto se la conecten Porque la verdad que pasar los veranos así como ahora Impresionante ¿Cómo hacen con el calor por ejemplo? El calor Bueno de siesta no se puede dormir Y de noche dormimos fuera ¿Ah sí? Ajá ¿Y cómo? ¿De qué manera por ejemplo? Sacamos las camas fuera ¿En serio? ¿En serio? Ya están acostumbrados ¿Sí? Acostumbrados Qué bárbaro Yo he hablado con mucha gente Digamos que hace el laburo que vos haces Y ya están acostumbrados Sí O sea No quita de que si pudieras estar mejor Obviamente que sería mejor No pero Es costumbre O sea es costumbre ¿Y vos sos de acá de la zona? Yo soy de Federal Ah de Federal Elson Un gusto Un gusto Che Que andes bien Nos vemos Hace unos días Vinimos a visitar con sol Este pueblito Los conquistadores Y al salir Paramos a comer en esa parrilla ahí Parrilla el criollo Que está en la entrada del pueblo La verdad espectacular Qué cosa más linda Parar en un comedor de la ruta Comer algo que esté bien rico Como lo que comimos Dos chuletones Pero tamaño premium Con papa frita Y sentarse en una mesita ahí Cerca de la ruta Escuchando Los sonidos de los vehículos Pasar constantemente Sin palabras Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que hayan disfrutado Que se hayan entretenido Como yo Con esta aventura Que emprendimos hoy No tengo dudas De que voy a volver Al departamento de Federal Porque la verdad Que hay un montón de cosas Para recorrer Y para ver La verdad que lo poco Que vi hoy Me encantó Estoy seguro Que voy a ir por allá nuevamente Nada más No se olviden Que los quiero mucho Y nos vemos en unos días Con un video más Voy a hacer una paradita acá Porque la ocasión lo merece Bolichero Cierrame algo fresco Paré a comprarle algo acá A mi amigo Ciro Este boliche campero acá Muy antiguo Y no me lo quiso cobrar Así que muchísimas gracias Si alguna vez andan Por esta parte Ruta 2 casi Llegando al pueblo De San Pedro Entre Ríos No se pierdan de visitar Este boliche típico Que está espectacular Es un pedazo enorme de historia Y además un tipazo El cantinero Así que No les prometo Que vayan a tener La misma suerte que yo Que no me cobró Pero al menos pueden intentarlo Ahora sí Adiós